Yo soy el concepto de fita, es especial para la banda que me gusta bailar en los temas con Yepa Si, ahorita viene la cumbia buena Ahorita viene la cumbia buena, pero mientras tanto vamos a ponerla Te lo creo, te lo vuelvo a creer, que si no, que si si La próxima semana vamos a estar de regreso por estos rumbos, por la banda de Hidalgo Y pa' que se motive Complacen con la cumbia romántica del grupo cumbianova, la famosa Arelita ¡Ay! Poderoso Micho, y está con nosotros el famoso T.D. Judiciales, el Jorge Juan, está con nosotros ¡Señores! ¡Te lo creo! ¡Te lo creo! ¡Te lo creo! ¡Vamos a ver! ¡Toda la banda! ¡Que suene bonito! La mera, 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 mera ¡La mera bliche bomba! ¡Desde Acalgar de Osorio! ¿Y qué crees? ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué pasa? ¡Venga a parar aquí! ¡Pum, cum, cum, cú, 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 cú. Y el saco caña para el cuello, para el cuello, por el cuello. ¡Echadlo! ¡Venga la banda hoy! ¡Echadlo para el cuello, el cuello, pollo, pollo! ¡Ola la chukibá, pa-pa-pa! ¡Crajo! ¡En la cuya, con la cuya, con la cuya, con la cuya. ¡En la cuya, con la cuya, con la cuya y con la cuya! ¡La patrota, po-po-po-po-po-po! ¡No llegó la bomba, papá! ¡Les saludo que tenga que trodar! La pavosa, los Vigna.com, venga que se tiene que escuchar El Junior, el Barbie, el Guapa, el Ruby, el Drago, Jique, Jairo Se llegó la pavosa, el Vigna Cruz, por el rosa oral Y venga la pavosa, que se toma para el amor ¿Cómo se llama? ¡Venga! Que venga el amor Y venga la pavosa, venga con el paso del tiempo Y nos diseñando la organización Porque, mira los bailes Escucha, es una diversión Y venga a reportar Venga, venga, venga la pavosa, el Pachigona, el Machigona Oca, pisa, suena, pata, D, D, H, P, Venga Siempre que nos siguen con respeto, venga y aspiración Venga por esos niños fantásticos El niño, repente para Anda, para Vici, beca, estrella, para, beca, es el evil de él ¡Vamos! ¡Conprocesador! ¡Qué bonito! ¡Vieron los hijos del país! ¡La organización! ¡Venga, venga, venga! ¡Y venga, venga para todos los fantasmas! ¡Todo lo fantasma! ¡Venga, va! ¡El básquet! A ver el amor 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 A ver el amor